un nuevo vídeo de among us contras de proximidad estamos con estos monos y hoy vamos a jugar un par de partidas para enseñarnos a vosotros y bueno para que os ríais en las cosas que nosotros va a ser among us serio dos impostores con los nuevos roles que among us que ya añadió los voy a ir poniendo voy a poner el vídeo de presentación de among us en la descripción para que el que lo quiera ver y estamos todos estamos todos le damos le damos chicos primera partida en la vida deja de copiarme tío mira lo que tengo doctorado pero que que va a pasar pablo hola hola adrián tengo uno de los nuevos roles pero no se como se usa tienes el tracker si tienes que con el botón de matar que tienes a la vidas a la vida y abres el mapa ves como el tu monigote y el de la vidas okey ve a fuchi puto negro de mierda vale fp porque estabas encima del cadáver dejala hablar nesca Drug gilipollas dude jaja ¿Qué botas? Peter, vete a la botapuchi A ver si era GTX no era No era GTX Tio, de verdad, tenía que haber defendido a FB Por FB No, así que soy Mister B, ven conmigo Oye, ¿por qué? Soy científico, puedo verlo Mira, mira, tengo escanel Tengo escanel Tengo escanel Sí, tengo escanel Un escanel, espérate Eh, ha muerto Pablo Lo he encontrado, lo he encontrado He muerto a alguien en la puerta del campo Eh, Javi, eh, Javi, chavales, chavales Escuchadme que yo siento Javi, ahí estaba, ahí estaba Por administración, estaba estando en gestión Perdón, y cuando me meto a gestión Veo un cadáver y uno metiéndose Dentro de la mujer ¿Quién será? Vale, yo me creo a Justo, eh Pero Adri, dime Pucho Yo quiero un clarinete Ahí te tengo que joder el culo Jajaja Pero Justo Jajaja Me da miedo ¿Eh? ¡Eeeh! ¡Es Puerto Oscuro! ¿Qué dirigitábamos con otro hospital? Adri, no soy yo ¡Oye! ¿Quién ha sido? No, no lo sé Puede ser cualquiera de los cuatro O Davidas o GTX A ver, a mí Davidas me ha visto hacer visuales Pues es Davidas No es Davidas No me ha tocado ni una visual Yo voto a mi amigo Yo creo que es Davidas, eh Es que hacía Es que hacía Es que hacía dando vuelta a un puto cono, tío Yo porque me aburría Estaba intentando pensar Qué jugada hacer ¡Pap! ¿Dale? ¡Pap! Pasa un poco más disipuladamente, tío El arroz con la pichuela Exodia 3 Adiano, es el impostor Sí, soy yo más pillado Eres el impostor Yo soy tu tripulante Yo soy tu tripulante Yo soy tu tripulante Es porque irte a decir algo ¡Wiii! he trafiado a Mr. G voy para abajo hola si se escucha ah vale vale bueno puede estar fingiendo perfectamente si por eso pueden ser o los dos ingenieros o si vemos a otro mas es que uno de esos tres es el impulsor escúchame estoy observando hace pupullas yo tengo yo también lo tiene oh eh justo ha comido a gusto que pillada que pillada que pillada que estara concluido callaos la puta puta que tengo el impostor he visto a justo matar a FP en cocina por la atalaya No sabía que tú también ibas a grabar, la verdad Estoy grabando Bro, he hecho la intro, me has visto haciendo la intro Hola Vaya pillada, por Dios Vaya pillada, Adriano Epa Acaba de morir uno Yo voy a poner que ha muerto Voy a regalar el rato ¿Dónde ha muerto? Ale, creo que podremos saber quién es el impostor Sí, ahora por deducción podemos saberlo Espera, a ver Yo diría que es señor, Héctor Una pregunta, RTX, ¿qué rol tienes? ¿A ti me refiero a control? ¿De rol? ¿Entonces tienes algo que defenderte? ¿Yo? A ver, yo A casa RTX, ¿qué rol te ha salido? Puches negro, os lo digo eso Los huevos de pascua de San Andreas en particular Tienen la facultad de ser Oscuros Y muy Tétricos Capitona Mi cardina extra Capitona Mil cardina x3 Por si Capitona No Por No Por 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 ¿Oye, os puedo ser sincero? Estas en FP Mister bestia ¿Qué? Puy añadido Y tambien recuerdo que falta una misión Adrián, Adrián 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Porqué tú eres el impostor? No No ¿Qué dices? No ¿Adrián? Digital Carl Sí, y también me ha visto hacer la tómbola, donde joder, ni siquiera estaba allí, yo estaba en los primáticos hablando con Pucci y Davidas, y de repente llega GTX y dice, hostia, Pucci, y reporta a Chedrix, ¿por qué? Porque seguramente ha matado a Pucci, ha visto que venía GTX y ha dicho, ah, me muero un fantasma. ¿Qué foto, Adrián? Literalmente, bueno. Están pillados. Adrián, hay cero fíos. ¡CERRENATOR! Adrián, ruido de miradas. Adrián, no pumes caballo. Apartadlo de delante, que no veo a Pucci. Mucho, mucho más tarde. No voy a mirar. Mira, Pucci, dos latas. Mira, Pucci, tres latas. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh, te he ganao! ¡Eh, je, je, je! ¡Fué, je, je! Chicos, he ganado el duele de miradas. Soy increíble. Adrián, quiero revanche. No, Pucci, ya he ganado. Me quedo con el título ganador. ¡Dónde, díaz, 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 díaz! ¡Me entiendan! ¡Pero bueno! A ver, tenemos que mirarnos. ¡Pero bueno, Adri! Bueno, bueno, bueno. Nos podemos encontrar, Pucci. Estoy abierto a propuestas. ¿Qué pasa si subimos la oferta? Aparte de tus apelos y ganos, me darás tu mostacho. Si quieres mi mostacho, me tendrás que dar tu ojo. Quiero decir, perdón, me he confundido. Quería decir, eh, eh, zumo. Ah, vale. No, no lo paso. ¿Y sabes cómo lo voy a llamar, Pucci? ¡Godolfredo! ¡Godolfredo! ¡Que empiece el duelo, forastero! ¡Lo que sepas que esta vez no aguantarás mucho más! No tienes ni la más remota idea De qué clase de truco soy capaz De jentar Puchi te estoy viendo Rascarte el ojo Lo vas a hacer Puchi Yo de ti lo haría Si no quieres caer En el viejo truco de ¿Cuántos dedos tengo? Mira Puchi ¿Cuántos dedos tengo? Dímelo Puchi O si no serás un bobito No aguantará tanto Con esa técnica Puchi Porque ahora subo los dedos Vamos Puchi ¿Cuántos tengo? Uy Puchi Se ve que eres un bobito A mirar Puchi ¿Cuántos dedos a mirar Puchi?